¿Qué otro partido, aparte de Tigres, consideras clásico? Pues un clásico, digo el América, o sea, es un rival que siempre... El América, partidazos, así es. Lo esperamos el próximo sábado en la cancha. El América me gusta, me gustan mucho sus partidos. Partidazos, ¿no? Partidazos. Pues no. Clásico regio, nada más. Pues sí, porque haría falta otro clásico. Ya no les queda, les queda chico Tigres. Sí, yo casi contra el América. Contra el América, hay rivalidad, las finales y todo. Aparte de Tigres, ¿qué otro partido consideran que es clásico? Contra el América o contra las Chivas. Contra las Chivas. Contra las Chivas. Pues se puede decir por rivalidad del Santos, Santos Laguna. Santos Laguna, aunque ya también no les dan mucha pelea. Sí, pero hoy hay algo que se acercan. Pues con el América por las finales que les hemos ganado. Esa es buena, esa es buena. El único, el verdadero clásico. ¿Y tal vez contra el América? Las finales, sí, buenos partidos. Sí, sí, sí. No. Ojo. Nada más. El regio. El regio.